Cuando tus pies caminen sobre la huella del mañar enamorado y se descansa el sol y te olvides de mí los barcos navegarán dos mueres de tu pelo saldré a buscarte náufrago de olvidos y de peces cuando te ves en amor cuando te besas y uno a uno caigan tus pudores con sueños de paisaje a destiempo sobre la vertiche azul del desencuentro amor amor comenzaré de nuevo aplausos aplausos aplausos